Machu Picchu, símbolo del Imperio Inca, es uno de los sitios arqueológicos más famosos y apreciados del mundo. Los incas construyeron hábilmente sus edificios integrándolos con el paisaje natural, aprovechando la geología única de esta región de la cordillera de los Andes en el sur del Perú. Erigida hace más de cinco siglos, la ciudadela está impresionantemente situada en una estrecha cresta entre dos montañas. Aunque no se sabe con certeza su propósito exacto, se cree que Machu Picchu fue un importante centro religioso y retiro para la realeza inca y sus sumos sacerdotes. Esa es, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 2007 fue elegida como una de las siete nuevas maravillas del mundo, en una votación global en línea. Las amplias terrazas, los elegantes edificios de piedra y las espaciosas plazas de Machu Picchu, con el impresionante telón de fondo de la montaña Huayna Picchu, son un testimonio del notable talento artístico y de ingeniería de los incas. La combinación de la historia geológica única del sitio y su diseño y construcción excepcionales, han dado forma a Machu Picchu, tal como lo conocemos hoy. Sin embargo, para apreciar plenamente el lugar, es importante comprender el entorno geológico de la región y cómo esto facilitó la construcción de la finca real. Geología de Machu Picchu A lo largo del borde occidental de América del Sur, desde los trópicos húmedos del Caribe en el norte hasta los campos de hielo de la Patagonia en el sur, se extiende la cordillera de los Andes, a lo largo de más de 7.000 climómetros. Esta cadena montañosa, la más larga del mundo en un continente, está formada por majestuosos picos nevados y profundos valles. Muchos picos andinos superan los 5.500 metros de altura, siendo superados sólo por las montañas del Himalaya, incluido el monte Everest. Los Andes se dividen en varias cadenas montañosas distintas. Machu Picchu se encuentra en la cordillera oriental, a una altitud de 2.400 metros. El sitio está rodeado de exuberantes bosques tropicales que se mezclan con las selvas de la cuenca del Amazonas. La ciudadela está ubicada sobre una estrecha cresta que conecta dos picos, Machu Picchu y Huayna Picchu. Desde esta cresta, las laderas descienden abruptamente unos 500 metros hacia el río Urubamba, que rodea el sitio por tres lados. Las rocas graníticas grises y blancas que forman la base de Machu Picchu se utilizaron para todas las construcciones de piedra del sitio. Se cree que estas rocas se formaron hace aproximadamente 250 millones de años, cuando América del Sur se unió a África como parte del supercontinente Gondwana. Estas rocas se originaron a partir de magma caliente, en un gran depósito ubicado entre 5 y 10 kilómetros debajo de la superficie. Durante millones de años, el magma se enfrió lentamente, lo que llevó a la formación de cristales distintivos de cuarzo, feldespato, mica y otros minerales que se pueden ver hoy. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos. Los movimientos generan que en los límites de las placas se produzcan dos tipos de procesos, convergentes si las placas se juntan, y divergentes si las placas se separan. Si nos situamos en Sudamérica, encontraremos convergencia entre la placa de América del Sur, que es continental, y la placa de Nazca, que es oceánica. Una placa oceánica colisiona con una continental, la corteza oceánica se hunde y es absorbida por el manto. El resultado es la formación de cadenas de montañas, como la cordillera de los Andes. En este caso, la placa oceánica, más delgada pero más densa, se hunde o se subduce bajo la continental, más gruesa pero más ligera, hacia la astenósfera, constituyendo el cinturón de fuego del Pacífico Sur. Este choque entre placas producido hace unos 200 millones de años, provocó el plegamiento y levantamiento de las rocas sedimentarias de la placa de América del Sur, dando lugar a la formación de la cordillera occidental de los Andes. Sin embargo, posteriormente se produjo ascensión de magma en el lado oriental, provocando el engrosamiento y deformación de la corteza, y formando montañas que constituyen la cordillera oriental de los Andes. Las zonas de colisión de placas continentales presentan una actividad tectónica y volcánica muy intensa. Después de su hundimiento en la astenósfera, la placa de Nazca sufre un calentamiento y posterior fundición de la corteza oceánica, formándose magma. Dicho magma, o roca fundida, es más liviano que las rocas que lo circundan, y asciende lentamente hacia la superficie a través de fallas o fracturas. A partir de este proceso se forman los volcanes, pues la energía acumulada necesita ser liberada. Esto sucede porque se forma un conducto por donde el magma asciende, produciendo una abertura en la superficie terrestre, por el cual serán emitidos lavas, cenizas y gases. Hace unos 50 millones de años, la cordillera de los Andes comenzó a elevarse debido a la colisión de placas tectónicas en el borde occidental de América del Sur. Este tipo de compresión extrema crea montañas al comprimir la roca y empujarla hacia arriba. El proceso de formación de montañas, conocido como orogénesis, es similar a empujar el borde de una alfombra, lo que provoca que se formen arrugas y se eleven. De manera similar, las montañas se forman cuando la tierra se pliega y se eleva. Cuando las rocas se deforman hasta su límite, la tensión acumulada se libera repentinamente en forma de terremoto. La energía almacenada, que ha estado encerrada en las rocas, se libera y un terremoto se propaga a lo largo de una falla, de forma similar a abrir una cremallera o hacer caer una fila de fichas de dominó. En la cordillera de los Andes, una serie de terremotos en dos fallas, conocidas como Falla de Machu Picchu y Falla de Huayna Picchu, levantaron los escarpados picos del mismo nombre y formaron la cresta donde se encuentra Machu Picchu. Durante estos terremotos, una gran sección de roca colapsó entre las dos fallas, creando una depresión conocida como Graben, que es donde se construyó Machu Picchu. Los plegamientos y fallas que dieron forma a las montañas de la región también crearon grietas o fracturas a lo largo de zonas de debilidad en la roca. Estas grietas forman dos sistemas principales que se cruzan en forma de X debajo de Machu Picchu. El sistema de fallas que incluye las fallas de Machu Picchu y Huayna Picchu está orientado de noreste a suroeste, mientras que otro conjunto de fracturas está orientado de noroeste a sureste. Estas fracturas, junto con la falla de Machu Picchu, fueron factores cruciales en la elección del sitio y en el éxito de la construcción de Machu Picchu. En la región, otro fenómeno geológico importante son los tamaños de tierra, ya que las empinadas laderas de las montañas son inestables. Las abundantes lluvias estacionales, que alcanzan casi 2.000 milimímetros al año, están erosionando lentamente los minerales de las rocas graníticas, creando material propenso a deshidratados. Al situar Machu Picchu en una cresta, los constructores incas protegieron la ciudad de estorn riesgos y la ubicación en la cima de la cresta también ofreció defensas naturales excepcionales, manantiales, canteras y construcciones ocultas. Antes de decidirse por la estrecha cresta de Machu Picchu, los constructores incas debieron haber evaluado varios sitios de montaña. Un requisito fundamental para la ciudad era una fuente de agua confiable, algo poco común en altitudes tan elevadas, afortunadamente, las fracturas en la roca a lo largo de la falla de Machu Picchu permitieron que el agua de lluvia se filtrara y almacenara bajo tierra, emergiendo luego como un manantial perenne. El rendimiento de este manantial se optimizó mediante un sistema de recolección de agua de bloques de piedra ingeniosamente diseñado, que sigue en funcionamiento hasta hoy. Este sistema incluía largos canales y una impresionante secuencia de 16 fuentes de piedra que proporcionaban agua tanto para uso ceremonial como doméstico, con el agua más pura situada cerca de la residencia del gobernante inca. Para construir la ciudad, era esencial disponer de una gran cantidad de piedra de alta calidad. Las rocas graníticas, conocidas por su dureza y resistencia, eran ideales para la construcción. De nuevo, la orogénesis, al fracturar ampliamente la roca, creó una cantera natural conveniente con bloques graníticos, muchos de los cuales ya estaban precortados en tamaños útiles. Sin esta fuente de roca adecuada en la cima de la cresta, la construcción de Machu Picchu habría sido mucho más desafiante, más allá de lo visible en Machu Picchu. Machu Picchu esconde mucho más de lo que se aprecia con una simple vista. Un dato sorprendente es que aproximadamente el 60% del trabajo de construcción de la ciudad está oculto bajo tierra. Para estabilizar las empinadas laderas de la montaña, se construyeron extensas terrazas que no sólo crearon espacio para la agricultura, sino también para la edificación. Estas terrazas fueron meticulosamente construidas con robustos muros de bloques de roca y compuestas por una capa inferior de cantos rodados, una capa media de grava y una capa superior de tierra. Los sólidos cimientos y un extenso sistema de drenaje en las terrazas eran cruciales para manejar las frecuentes y fuertes lluvias. El agua de lluvia que se filtraba a través de las terrazas se drenaba hacia abajo por la ladera de la montaña, minimizando la erosión del suelo. Sin esta preparación meticulosa, el terreno habría sufrido un rápido deterioro debido al asentamiento de los rellenos de las terrazas y al desmoronamiento de los edificios. Elementos sagrados en el paisaje. Los incas tenían un profundo respeto por el mundo natural que los rodeaba, reconociendo diversos elementos como sagrados y poderosos, cuentos como formaciones rocosas, montañas, ríos, cuevas y manantiales. Al integrar intencionalmente construcciones importantes, jardines y santuarios dentro del entorno natural, los incas manifiestan su conexión con sus deidades y sus ancestros. Los elementos sagrados del paisaje fueron replicados en esculturas y edificaciones. En Machu Picchu, las vistas de las montañas sagradas se enmarcan a través de puertas y ventanas, y en varias áreas, las rocas talladas imitan las formas de las montañas en el horizonte. Se llevó a cabo una integración de formaciones rocosas naturales con mampostería contorneada en muros, especialmente en un templo destacado en la imagen inferior. Los afloramientos rocosos también fueron esculpidos con escalones, plataformas, nichos y canales, creando formas que distinguen una roca sagrada de su entorno circundante. Un gran descubrimiento. Siglos después Durante siglos, después de que Machu Picchu fuera abandonado por los incas, el sitio permaneció oculto bajo la densa vegetación de la selva. Sólo unos pocos locales conocían la existencia de la ciudad, incluidos algunos que aún cultivaban en las antiguas terrazas. En el corazón de Cusco, vivía Agustín Lizárraga Ruiz, un agricultor y explorador cuyas hazañas no siempre han recibido la atención que merecen. Fue el 14 de julio de 1902 cuando Lizárraga, con su espíritu intrépido y su amor por la tierra, descubrió la majestuosa Machu Picchu, mucho antes de que el nombre de Irán Bingam resonara en los salones de la fama internacional. Aunque Lizárraga había hallado este tesoro escondido, su descubrimiento permaneció en la penumbra, oculto por la falta de apoyo gubernamental y la ausencia de recursos para difundir la noticia. No fue sino hasta 1911, cuando el historiador estadounidense Irán Bingam descubrió las murallas de la ciudad, que Machu Picchu captó la atención mundial. Para quienes visitan el sitio, el impresionante entorno y la exquisita obra en piedra de Machu Picchu, destacan el formidable poder y los recursos del gobernante inca que la construyó. Los incas diseñaron esta ciudad importante para perdurar. Y así ha sido. Los incas eligieron Machu Picchu como lugar de construcción por varias razones estratégicas y prácticas que reflejan su profundo conocimiento del entorno natural y su habilidad en ingeniería. Aquí están algunas de las principales razones. 1. Ubicación estratégica y defensiva. Machu Picchu está situado en una ubicación elevada y aislada en la cordillera de los Andes, rodeada por acantilados empinados y protegida por montañas como el Huayna Picchu. Esta ubicación ofrecía una ventaja defensiva natural, dificultando el acceso y protegiendo la ciudad de posibles invasores. 2. Acceso al agua. La disponibilidad de una fuente de agua confiable era crucial para la vida en Machu Picchu. El sitio está cerca de manantiales naturales alimentados por aguas subterráneas, lo que aseguraba un suministro constante de agua. Los incas construyeron un sistema avanzado de canales y fuentes para distribuir el agua por toda la ciudad. 3. Disponibilidad de materiales de construcción. La presencia de canteras de roca granítica en las proximidades permitió a los incas extraer material de construcción de alta calidad, sin necesidad de transportarlo desde largas distancias. Esto fue fundamental para erigir las estructuras de piedra que caracterizan a Machu Picchu. 4. Conexión con la naturaleza y la religión. Machu Picchu se encuentra en una zona de gran belleza natural y diversidad ecológica, lo que probablemente tenía un significado religioso y espiritual para los incas. Los incas consideraban las montañas y la naturaleza como elementos sagrados, y la ubicación de Machu Picchu puede haber sido elegida para honrar y conectarse con estos elementos. 5. Propósito real y religioso. 5. Conexión con la naturaleza y la encabezas de Wowo.